Con las noticias, lo habíamos anticipado, la vicepresidenta Roxana Valdetti regresó a la aldea Las Flores, en Zimpango, Chimaltenango, 30 días después de la primera visita como parte del programa Tengo Algo Que Dar. Su llegada sirvió para darle continuidad a los compromisos adquiridos durante esa jornada y en esta ocasión se desarrolló todo un día de consulta médica dedicado a esta gente. Esta es la segunda visita, nosotros realmente queremos al final de esto, que vengamos todos juntos y que realmente le veamos un cambio a la aldea y que veamos que ellos son ya autosuficientes. Nos va a llevar tiempo, pero estas visitas constantes son las que nos van a permitir todos poder visualizar un cambio que se puede hacer cuando hay constancia de trabajo y sobre todo cuando el Estado y la gente, porque de verdad la gente quiere trabajar, ustedes se les dan las oportunidades para salir adelante.